Una copita más, una copita más, una copita más que me ayude a olvidar No pude ni anhelo realizar, de llevarla conmigo al altar Cuando estaba conmigo juró, un amor que no había de acabar Al mirarla de blanco pasar, mi dolor no lo pude aguantar Porque estando conmigo le dio, su querer al que hoy es mi rival No pude ni anhelo realizar, de llevarla conmigo al altar Cuando estaba conmigo juró, un amor que no habría de acabar Al mirarla de blanco pasar, mi dolor no lo pude aguantar Me metí a una cantina y pedí una copita más, una copita más, una copita más que me ayude a olvidar Una copita más, una copita más que me ayude a olvidar Me metí a una copita más, 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 una copita más que me ayude a olvidar